Bienvenidos a este breve recorrido por Access Medicina. Access Medicina de McGraw-Hill es un recurso médico en línea que ofrece una colección completa de contenidos de referencia acreditados, fiables y actualizados, desarrollados por las mentes más brillantes en medicina. Access Medicina ofrece contenido, recursos y herramientas para profesores y estudiantes de medicina. Residentes y médicos en ejercicio. Es un gran recurso para medicina interna y otras muchas especialidades, con acceso sencillo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Empezaremos viendo la página de inicio. Aquí encontramos las novedades relacionadas con Access Medicina, incluyendo el contenido agregado recientemente, contenidos y recursos relevantes, los capítulos más visitados, entre otros. Además, tenemos un carrusel con acceso directo a los libros más relevantes y la barra de búsqueda por palabra en toda la plataforma. Para iniciar, recomendamos crear un perfil MyAccess. No genera ningún costo y permite acceder a todo el contenido de Access Medicina fácilmente de forma remota. Para crear un perfil MyAccess simplemente hay que hacer clic en Iniciar sesión, mientras está conectado con la suscripción de Access Medicina de su institución en el rango IP o vía VPN. Después, seleccione Iniciar sesión o crear un perfil gratuito en MyAccess y continúe con el proceso. Como yo ya tengo un perfil MyAccess, introduciré mis credenciales para iniciar sesión. MyAccess le permitirá guardar contenido como favorito, ver el contenido revisado recientemente, guardar el progreso y los resultados en pruebas de autoevaluación y casos. Ya que ingresé con mi perfil gratuito MyAccess, voy a poder tener acceso al contenido completo de forma remota. Vamos a iniciar con la pestaña de libros. En donde con solo dar clic vamos a tener acceso a más de 130 títulos en español de todas las especialidades médicas. Desde ciencias básicas hasta las más relevantes especialidades clínicas. En la tabla de la izquierda están ordenados por orden alfabético las distintas especialidades. Basta con seleccionar el apartado deseado para acceder a los libros dentro de cada categoría. En la sección de actualizaciones se puede consultar material nuevo escrito por los autores de Harrison sobre temas de actualidad. Y en libros archivados se mantienen para su consulta ediciones anteriores a las que nuestros usuarios seguirán teniendo acceso. El listado de libros se puede ver en forma de listado o en forma de cuadrícula, donde se podrán observar cada una de las portales. Para ver un libro simplemente hay que hacer clic sobre la cubierta. Los libros, así como los capítulos y las secciones, tienen URL permanentes, lo que permita a los profesores compartir fácilmente los links con los estudiantes para dirigirles directamente un libro o un capítulo o sección dentro de un libro. En el libro podemos hacer clic en el signo de más para ver el desplegado completo por capítulos. Y para acceder al capítulo únicamente debemos dar clic sobre él. En el menú de opciones dentro del libro podemos tener varias opciones, como secciones, descargar un capítulo en PDF, compartir, ya sea por email o en redes sociales. Descargar citaciones en diferentes formatos y buscar contenido dentro del libro, en esta sección. Para añadir contenido como favorito, únicamente debemos hacer clic en la estrella y se puede añadir contenido en una carpeta existente o bien crear una nueva de acuerdo al tema. Por favor, tenga en cuenta que para llevar a cabo esta acción de marcar como favorito, debe haber ingresado con su perfil My Access. Esta pestaña contiene el capítulo completo. Para ver solo las figuras o los cuadros del capítulo, se puede hacer clic en esta pestaña referente únicamente a figuras. Se puede hacer clic en esta sección de arriba para regresar al inicio del capítulo. Es muy importante mencionar que todos los capítulos cuentan con una tecnología de texto a voz o ReadSpeaker, en la cual basta con dar clic para tener una lectura del contenido completo. Además, contamos con la sección de Hypothesis. Es una herramienta gratuita que permite agregar subrayados, crear notas y compartirlas. Y es importante saber que para usar esta función hay que crear una cuenta gratuita en Hypothesis e instalarlo como una extensión al navegador. Vamos a la sección de Referencias Rápidas. La sección de Referencias Rápidas de Acces Medicina proporciona herramientas variadas para acceder a información valiosa y precisa cuando más se necesita. Por ejemplo, Diagnosaurus. Es una herramienta de diagnóstico diferencial que proporciona miles de diagnósticos diferenciales a partir de síntomas, signos y enfermedades. La herramienta está organizada alfabéticamente y se puedan realizar búsquedas de diagnósticos diferenciales por síntomas, por enfermedades, por sistemas y por especialidades. Pruebas diagnósticas. La guía para las pruebas diagnósticas sirve como referencia rápida para la selección y la interpretación de las pruebas complementarias más comunes en el entorno clínico. Guías. Las guías prácticas para la atención primaria son una versión concisa de las guías más recientes para la detección, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Calculadoras. 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 Para obtener de una manera rápida conversiones, índices, equivalencias, tasas, etc. Two-Minute Medicine. Son casos sinópticos sobre investigación médica publicados en inglés con el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Acrónimos. Son acrónimos médicos de uso internacional con su correspondencia en inglés y su significado en español. Vamos a la sección de fármacos. Access Medicina ofrece una completa base de datos de fármacos actualizada constantemente. Está ordenada alfabéticamente e incluye el índice terapéutico que permite la búsqueda por principio activo. Vamos a buscar Dexametasona. Dentro de la sección de monografías únicamente basta dar clic y se puede tener acceso a la monografía completa. La información, toda la información que podría necesitar un prescriptor. Mecanismos de acción, indicaciones terapéuticas, posología, modo de administración, contraindicaciones, advertencias, interacciones, efectos en el embarazo, lactancia, reacciones adversas. Incluso tenemos información referente a los distintos nombres comerciales del fármaco en todos estos diferentes países. Multimedia. En la sección multimedia encontrará gran diversidad de recursos que facilitan la comprensión y la asimilación de los conceptos teóricos. Tenemos animaciones en 3D que nos ofrecen la anatomía femenina y masculina a detalle. Tenemos la sección de animaciones 3D relacionadas con la COVID-19 para una mejor comprensión del virus y de la enfermedad. A continuación, tenemos videos por aparatos y sistemas. Los cuales podemos ver únicamente al dar clic en cada uno de los títulos. Y aquí podemos tener el resumen de todas las especialidades con las que se cuenta el video disponible. Lecciones o lecciones de farmacología. Son lecciones completas sobre temas básicos y avanzados de farmacología. Animaciones de fisiopatología. Breves y sencillas explicaciones animadas sobre conceptos complejos de fisiopatología. Medicina de urgencias. Que cuenta con videos de exploración clínica y procedimientos habituales en la medicina de urgencias. A continuación, vamos a la sección de casos. En Access Medicina se ofrecen diferentes grupos de casos que cubren desde ciencias básicas a medicina clínica. Y ayudan a aplicar lo aprendido a la práctica real. El formato de cada una de las secciones varía ligeramente. Pero todos incluyen historia del paciente y preguntas de comprensión. Veamos, tenemos aquí la sección de casos básicos. En donde contamos con anatomía, bioquímica, farmacología y microbiología. Vamos a revisar la sección de casos de bioquímica. En donde se puede tener una breve referencia de los casos sin abrir, casos revisados y caso terminado. Este es otro de los pasos que debemos tener respecto a My Access. Si yo he creado mi perfil My Access, voy a tener un historial de qué casos está revisado y cuáles no. Voy a abrir rápidamente el primer caso. En donde podemos ver que todos cuentan con la misma estructura. Caso, estudio, aspectos destacados, referencia y preguntas de comprensión. Y de igual forma, en el menú de la izquierda tengo los casos básicos, casos clínicos, desequilibrios hidroelectrolíticos y de fisiopatología. Vamos a la sección de autoevaluación. La sección de autoevaluación incluye importantes herramientas que ayudan a afrontar con éxito los exámenes clave de certificación y acreditación profesional. Y ayudan a garantizar que todos los médicos puedan repasar rápidamente cualquier tema médico clave. Los recursos incluyen cuestionarios de autoevaluación. Por recurso, ofrecen miles de preguntas de autoevaluación en formato de cuestionarios sobre diferentes especialidades extraídas de nuestros principales títulos. Los recursos están agrupados por especialidad y los usuarios tienen la opción de crear cuestionarios al azar o cuestionarios personalizados si hay algún tema en particular que quieran estudiar. Vamos a revisar brevemente dentro de Harrison Principios de Medicina Interna. Podemos ver que tenemos disponibles 1,296 preguntas. De la sección 1 vamos a tomar la elaboración de un examen de tres preguntas. Aquí tenemos las tres preguntas, el desarrollo de la pregunta, las opciones y tengo la opción de enviar y ver respuesta o enviar y ver la próxima pregunta. Teniendo una retroalimentación de que mi respuesta fue errónea, por lo tanto debo estudiar el capítulo que me indica. La pregunta 2, enviar y ver respuesta, me indica que tengo errónea la respuesta y qué es lo que debo estudiar. Y vamos a la pregunta número 3, lo voy a contestar de forma aleatoria. Enviar y ver respuesta, en esta la tengo correcta y también me explica por qué es correcta. Enviar la respuesta y completar la prueba. En donde me dice mi porcentaje de aprobación, el resumen de todas las preguntas, así como su retroalimentación. Y estos resultados los puedo compartir por correo electrónico. Reiniciar la prueba o regresar a los resultados iniciales, así como imprimir los mismos. Ahora vamos a la sección de autoevaluación, flashcards. Las flashcards son materiales que sirven para complementar el estudio de una manera más dinámica y visual. Y proceden de algunos de nuestros títulos clave. Por ejemplo, patología, farmacología, bioquímica. Tenemos aquí el carrusel. Y la estructura de nuestras flashcards con los temas. Podemos seleccionar tarjeta aleatoria. Y me va a describir el tema. Voy a dar vuelta a la tarjeta y me va a describir las características y planteamientos. Cuáles son los aspectos esenciales y las consideraciones generales. Doy vuelta y me da respuesta a esto. Y así puedo ir marcando cada una de las flashcards con cada una de las preguntas y ver las respuestas correctas. Así como marcar como favorito. Bien, vamos a continuar con la sección de educación del paciente. Esta sección permite la descarga de documentación sanitaria completa y fiable destinada a los pacientes. Tenemos las guías para adultos, guías para medicinas y guías pediátricas. Constituye una herramienta de gran valor para que los pacientes comprendan mejor su enfermedad y su tratamiento. Y poder así mejorar su estado de salud. Los folletos son personalizables y están disponibles en múltiples idiomas. Lo que es de gran utilidad para aquellos profesionales que tienen que atender a personas que no entienden muy bien el idioma del país. Vamos a abrir, por ejemplo, la información relacionada con asma. Es importante mencionar que va a abrir un PDF con toda la información relacionada a este padecimiento explicado de forma clara para un paciente. También es importante mencionar que toda esta información se puede imprimir, descargar en PDF, enviar por correo electrónico o personalizar con los datos del médico que está atendiendo. Incluso hasta incluir un logotipo de la clínica u hospital del que se trata. Asma, puntos clave, qué es, cuál es la causa, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo puedo cuidarme. Tiene incluso un esquema para definir de forma clara el padecimiento, un plan de acción del asma y hasta el ejemplo del uso de inhalador. Toda esta información está descrita de forma fácil y sencilla para uso de los pacientes. Es importante mencionar que todas estas opciones de imprimir, descarga, están disponibles al haber iniciado con el perfil My Access. Bien, vamos a regresar a la página principal de nuestra plataforma. Access Medicina. Una de las mayores ventajas para el usuario es que todo el contenido en Access Medicina está indexado, permitiendo la búsqueda por palabras en toda la plataforma y también dentro de cada libro. En esta sección de la barra de búsqueda, únicamente tenemos que teclear la palabra o el tema a buscar. Por ejemplo, vamos a ingresar diabetes. Le damos buscar y nos va a arrojar todos los libros en los cuales se puede encontrar información. Y de forma más específica, en la barra de la izquierda podemos conocer que hay 6,299 capítulos disponibles con este tema, 2,176 referencias de educación para el paciente, cuadros, imágenes, quick reference, caso, referencia rápida, libros y multimedia. De esta forma, podemos tener una búsqueda general o bien dentro de cada libro. Si este es el tema que nos interesa dentro de Harrison, únicamente damos clic para que nos lleve directamente a ese capítulo. O bien nos interesa la parte farmacológica, podemos ir al capítulo que está dentro de nuestro Goodman y Gilman manual de farmacología. Aquí concluye este breve recorrido por Access Medicina. Esperamos que le haya resultado interesante y de utilidad. Si quieres saber más sobre Access Medicina, contacte con su representante de ventas o visite la página Contáctenos dentro del menú desplegable de soporte técnico. Muchas gracias por su tiempo.